Pensar que no hay impedimento para el regreso presencial a clases el próximo 30 de agosto en Quintana Roo es un grave error que comete la Secretaría de Educación Pública y del Estado. Al menos en José María Morelos existen padres de familia que han decidido no enviar a sus hijos de regreso a los planteles, derivado del despunte sustancial de contagios y sus variantes. Luis Cabrera Anal es un padre de familia que rechazó la determinación de volver a las clases de forma escalonada y presencial, de manera híbrida, como lo indicó en su comunicado la Secretaría de Educación en Quintana Roo. Para él, esto no es más que un aventurado pronunciamiento o determinación que podrían costar vidas. Dijo que la modalidad a distancia debe seguir hasta que las condiciones sean favorables y no a medida que los casos disminuyan. De hecho, con mi hijo, mi hijo trabaja todos los días conmigo en casa, de ahí trabajamos con él y luego en las tardes le dedicamos a los estudios junto con él igual. Y gracias a Dios la calificación es honesta con los maestros, los maestros son honestos con nosotros y los libros que les tienen entregados yo pienso que no solo es usar las redes porque muchos vean que porque no hay internet. No, mentira, yo tengo internet pero mi hijo tiene sus libros. Ayer es necesario agregar, la Asociación de Padres de Familia en Quintana Roo, por conducto de su representante Sergio Acosta, se pronunció para que la titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Ana Isabel Vázquez Jiménez, analice nuevamente la fecha de regreso presencial a clases, toda vez que las variantes del COVID-19 cada día abarcan mayor terreno y se tornan más peligrosas para los menores estudiantes. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.